Yo no voy a avergonzarme de estas lágrimas, ni callar mi corazón, ni rendirme en el perdón Porque es sincero lo que soy, no bajaré mi bandera, cada paso y cada huella tuya es única De la cabeza a los pies, cada uno es como es, por eso déjame vivir, yo elegiré la manera Pienso seguir al borde del sol, aunque digan lo que digan, yo soy más fuerte si me dicen no A todos se nos quiebra la voz, en todos hay un poco de Dios, yo soy igual a ti Abuelo, feliz cumple, te deseo lo mejor, ahora que lo pasemos de 10 con la familia, con todo lo que te queremos Un abrazo y un beso Hola abuelo, como estas abuelo, en tu cumpleaños, como la estas pasando, como la estamos pasando mejor dicho Te deseo un muy feliz cumpleaños, muy felices de los 80, ojalá que cumplas mucho más, te quiero un montón, soy el único abuelo que tengo Así que, te deseo lo mejor de todo, todos los éxitos para toda la familia, los voy a vivir de todos Y que quiero decirte, que mira, espero que llegue ya, no me tengo un plan y cosas que festejemos y tiremos la casa por la ventana Ya sabes como soy yo, vamos a festejar hasta el otro día Y bueno abuelo, te quiero un montón, sabes, así que, me espero que te guste, el saludo es mío Que me parece el mejor de todo, tu sabor y no Y bueno abuelo, te quiero muchísimo, muchísimo Y espero verte muchos, muchos años más Y bueno, besos, ah y también, vamos a estrenar ahí el, el asado de ese que está haciendo ahí José Lo vamos a estrenar, lo vamos a, en nada de costillar Y lo vamos a remamar Así que, te quiero un montón abuelo, muchísimos besos Y espero que les pasemos el día, la vamos a pasar el día Nos vemos abuelo Feliz cumpleaños abuelo, espero que la pases muy lindo con todos nosotros Te queremos mucho Hola abuelo, espero que la pases hermoso hoy en tu día Que lo disfrutes con toda tu familia, con todos tus seres queridos Te amo muchísimo Estamos acá para desear un feliz cumpleaños a nuestro abuelo Daniel Te queremos mucho, feliz cumple Feliz cumpleaños Daniel, que lo pases muy lindo Que tenga muchos años más para compartir con nosotros Un beso gigante, lo queremos mucho Feliz cumpleaños abuelo Bueno abuelo, quiero decirte muy feliz cumpleaños Espero que la estés pasando muy bien Y aprovechar este momento para decirte gracias Gracias por todo lo que hiciste por mí, por tus nietos Por todo el amor que nos tuviste, la paciencia Y decirte que te amo mucho Que siempre te voy a tener en mi corazón Que siempre voy a tener latente Todas tus historias, tus anécdotas Para contárselas el día de mañana a mis hijos Así que, bueno Gracias por todo abuelo, te amo mucho Espero disfrutes esta noche Hola, como les va este video para mi abuelo Daniel Feliz cumpleaños abuelo Te deseo todo lo mejor Cumplí 80 años El que celebra y que festeja La verdad que muy bien Como estás, cada día te veo igual Siempre, con la misma fortaleza Con el mismo espíritu Te quiero agradecer por todo lo que nos diste Y todo lo que nos ayudaste A mí, a mi familia, a mi mamá, a mi papá Nunca me voy a olvidar Los años que compartimos en tu casa En la niñez Cuando nos tuviste un tiempo conviviendo con vos Te agradezco infinitamente Todo lo que hiciste por nosotros Y bueno Te quiero mucho abuelo Y por muchos años más Te deseo lo mejor Un abrazo grande Y cuídate Abuelo, te quiero desear un feliz cumpleaños Seguramente estás pasando en compañía De toda tu familia De todo lo que te queremos Te quiero agradecer Por todas las cosas buenas Que has hecho con nosotros Me acuerdo desde que viví tres meses en tu casa Hasta ahora que, bueno Le diste la oportunidad a mi mamá De que puedas estar ahí también en tu casa A pesar de que a veces sos medio odioso Tenés un muy buen corazón Un gran corazón Así que desearte que lo pases muy bien Y que sea por muchos años más Que podamos compartir juntos He tenido la oportunidad de jugar al fútbol con mi abuelo Así que eso me pone muy feliz Se lo voy a poder contar a mi hijo, a mis nietos Así que, bueno Espero que la pases lindo Y que sea por muchos años más Por muchos cumpleaños más Para compartir juntos Un abrazo grande Feliz cumpleaños Abuelo Dalia Te quiero un mes Feliz cumpleaños papi Espero que esta noche lo pase hermoso Y que estemos todos juntos Y la pasemos todo lindo Bien Y gracias por estar siempre Un beso Llegaron Tujo 80 Espero que la pases bien Con toda la familia El nieto Tu esposa Tu hijo Yo no puedo ir Pero desde acá te deseo Un feliz, feliz cumpleaños Y que cumplas muchos, muchos más Un beso Un beso muy grande Y que la pases muy, muy bien Feliz cumpleaños papi Quería decirte que gracias Por haber sido un buen padre Espero que esta noche La pases linda Con todos tus seres queridos Con todos los que te queremos Hola papi Feliz cumpleaños Quiero darte las gracias Por ser un buen padre Y por estar conmigo A lo largo de toda mi vida Que tengas muchas felicidades En tu cumpleaños En tu cumpleaños Papi De parte mía De mis hijos Que la pases lindo Con todos nosotros Te deseo lo mejor Y muchos años más Besos Hola papi Felices 80 Yo le deseo que este día Sea muy feliz Rodeado de todos sus hijos De todos sus nietos Todos los queremos mucho Yo le agradezco Todo lo que nos dio Porque siempre estuvo con nosotras Cuando lo necesitan Muchas gracias Feliz cumpleaños Un beso grande Lo quiero mucho Llegó el día De los 80 años De Daniel Yo le doy gracias a Dios Por haber estado Tanto tiempo Con él junto Hasta ahora 57 años Ya de casado Yo le doy gracias a Dios Porque nos ha dado 5 hermosos hijos Y hasta ahora Estamos juntos Mi anhelo Y mi deseo Es que Dios Me siga bendiciendo A Daniel Que cumpla muchos años más Para seguir estando juntos Feliz cumpleaños Daniel Correa Torres Si tuviera que elegir Casarme otra vez de nuevo Yo elijo De nuevo A Daniel Correa A todos se nos quiebra La voz En todos hay un poco De Dios De Dios Yo soy igual A ti Tú eres igual A mí Y es uno Solo El amor De Dios Y es uno En el amor Gracias.